Estas son nuestras aguas esotéricas, cada una sirve para una cosa, canela, para restaurar la energía sexual y pasión. Clavel, para energía pasional, para endulzamiento de casa, que no haya discusiones en casa, que haya buena armonía. Jazmín, para limpieza energética, para paz y huele genial. Agua de rosas, para restaurar la energía vital de la persona después de una enfermedad, de depresión, de discusiones, cuando está un poco de caída. Pachule, para limpieza energética, muy bueno y atrae dinero, esto es una pasada. Lavanda, para paz, relajación, para equilibrio mental, armonía. Agua de cananga, esto es para los negocios, para frigar en los negocios, atrae dinero, clientes, hace que florece el negocio. Palo Santo es limpieza energética brutal de casa o negocio, limpia toda la porquería energética que puede haber en nuestra casa.